Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de esas que parecen muy laboriosas, pero que realmente es sencillísima. Son unos pimientos del piquillo rellenos de champiñones. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una nueva receta de pimientos rellenos. La primera receta de pimientos rellenos que os enseñé a preparar fue unos pimientos rellenos de bacalao, que es una receta muy clásica y muy tradicional. Os dejo por aquí arriba el enlace para que le echéis un vistazo, si no lo habéis visto todavía. Bueno, pues que sepáis que los pimientos se pueden rellenar prácticamente de cualquier cosa, de lo que os apetezca. Solamente necesitamos hacer una masa con lo que vayamos a rellenar. Bueno, en algunas ocasiones esto ni siquiera es necesario, porque por ejemplo los podríamos rellenar con una ensalada de arroz. Y en ese caso ya el arroz por sí mismo ya queda un poco más pegadito y bueno, de esa forma tendríamos el relleno. Bueno, hoy voy a hacer unos pimientos rellenos vegetarianos, que los podemos transformar en veganos facilísimamente. Y os voy a ir indicando el ingrediente que tenéis que cambiar porque solo va a ser uno. Bueno, primero los vamos a rellenar de unos champiñones, pero unos champiñones que les vamos a dar cierto gusto, un poquito más potente, con bastante cantidad de cebollita. Sabéis que también me gusta a mí añadirle a los champiñones la cebolla para que le dé ese toque dulce y más potente de sabor. ¿Y cómo vamos a ligar los champiñones? Porque los champiñones cuando los salteamos nos quedan sueltitos. Y a la hora de rellenar los pimientos, bueno, pues se nos va a salir más fácilmente el relleno. Bueno, pues vamos a rellenarlos, o sea, vamos a unir los champiñones y la cebolla con un poquito de salsa bechamel hecha en el mismo recipiente, en la misma sartén en la que cocinamos. Igual que hice en la ocasión que rellene con el bacalao. Bueno, esa forma de ligar los ingredientes es muy sencilla y es muy fácil. Por eso os digo que es un plato vegetariano, que voy a utilizar leche de vaca. Si no queréis utilizar leche de vaca podéis utilizar una bebida vegetal o podéis sustituirla por caldo, por caldo de verduras, que también os va a dar un sabor mucho más intenso a ese relleno. Bueno, lo primero que vamos a hacer es saltear la cebolla con los champiñones y un diente de ajo que también le va a dar un toquecito de sabor más potente. Voy a utilizar una cucharada de aceite de oliva, que será suficiente para saltear la cebolla y los champiñones. Ya habéis visto en un montón de ocasiones cómo es posible cocinar con poquito aceite, en el caso de que necesitéis reducir la cantidad de grasa porque vayáis a hacer, por ejemplo, una dieta de pérdida de peso. Sabéis que el aceite de oliva es una grasa saludable, que además es una de las grasas recomendadas por los expertos en numerosos estudios. Se han demostrado sus beneficios, los beneficios de su consumo. Así que ahora lo que voy a hacer es picar la cebolla. Vamos a picar todo, cebolla y champiñones pequeñito, para que luego a la hora de rellenarlo y de ligarlo con la bechamel que voy a preparar, bueno, pues que nos quede todo muy bien ligadito y que sea mucho más fácil de rellenar. Si, por ejemplo, ponemos los champiñones en láminas o en trozos grandes, pues a la hora de rellenarlos va a ser más complicado. Entonces, cuanto más pequeñito piquemos ahora todo, mejor y más fácil será después el relleno. La cebolla, sabéis que siempre, siempre lo digo, es un ingrediente que nos proporciona fibra, nos proporciona un montón de sustancias bioactivas. Antioxidantes, de fitoquímicos, que son importantísimos para nuestra salud. Que normalmente, bueno, normalmente, solo los obtenemos de alimentos de origen vegetal. Bueno, llevamos toda la cebolla picadita a la sartén, que todavía, como veis, no la tengo encendida. Si acabáis de llegar al canal, no me habéis visto nunca, os explico. Le dejo siempre la sartén apagada, ya que no es necesario para saltear las verduras que esté caliente desde antes de introducir las verduras. En algunos casos, como puede ser, por ejemplo, cuando queremos sellar una carne, si es necesario que la tengamos caliente. Pero en el caso de las verduras no es necesario y evitamos, mientras picamos o mientras preparamos las verduras, que el aceite esté humeando. Que no es para nada saludable, ya que alcanza temperaturas mucho más altas mientras estamos esperando. Así que es mejor que tengáis la sartén apagada, si tenéis que picar las verduras, como estoy haciendo yo, poquito a poquito. Y una vez que estén todas, se enciende la sartén. Bueno, con los champiñones vamos a hacer la misma operación que con la cebolla. Voy a añadir 300 gramos de champiñones y los voy a cortar primero en láminas y después en el otro sentido, para hacer trocitos más pequeños. Los champiñones merman mucho también cuando se añaden a la sartén, es decir, va a aparecer mucha cantidad, pero luego se queda muy reducido. Con lo cual no tengáis miedo en picarlo, ya veis que no queda excesivamente pequeño, pero todo este tamaño se va a reducir bastante. Lo que no quiero es que dejéis trozos muy gordos o muy grandes, por ejemplo, si cortásemos así en láminas, todos estos trozos nos van a quedar muy grandes. Y a la hora de rellenar nos va a dificultar la operación de relleno de los champiñones. Así que vamos a ir picando los 300 gramos de champiñones. También os recuerdo que cuando vayáis a lavar los champiñones, hacerlo debajo del chorro del agua o ayudándoos de un trapito o de un pincel. No dejéis los champiñones a remojo porque absorben enseguida el agua y eso va a suponer después una gran pérdida de sabor a la hora de cocinarlos. Porque van a liberar muchísimo agua y van a perder todo ese aroma que tienen los champiñones. Por supuesto que esta receta, en lugar de champiñones, que sería la seta más asequible para todo el mundo, podéis realizarla con cualquier otro tipo de setas. Si sois seteros y tenéis setas silvestres, por supuesto que sería perfecto. Mucho más aromáticas y mucho más sabrosas. Vamos a añadirle también, como os he dicho al principio, un diente de ajo picadito para que se reparta muy bien el sabor y el aroma del ajo por toda la receta. El ajo también es una fuente buenísima, aunque se utiliza en poquita cantidad en la mayoría de las recetas. Es una fuente buenísima también de antioxidantes y de sustancias bioactivas, al igual que la cebolla. Así que ya tenemos todos los ingredientes y podemos encender el fuego para empezar a saltear. A pesar de que pongamos el fuego fuerte, de que lavemos bajo el chorro de agua, hagamos lo que hagamos. Las setas, en especial si son silvestres, van a soltar siempre al principio un poco de agua, lo estáis viendo aquí. Así que fuego fuerte hasta que ese agua se evapore. Y después, es cuando vamos a empezar, vais a ver que vuelve a salir el aceite por el fondo de la sartén y es cuando vamos a empezar a saltear. Saltearemos hasta que se empiece a dorar todo, la cebolla y los champiñones. Bueno, ya veis que va cogiendo tono doradito. Ese tono doradito es lo que nos va a potenciar mucho también el sabor de la mezcla de las setas o de los champiñones con la cebolla. Voy a utilizar una cucharada sopera de harina integral. Si queréis comprar buenas harinas, harinas de calidad, molidas a la piedra, os recomiendo que visitéis la web del amasadero, que es donde suelo adquirir yo las harinas. Y bueno, vais a ver que tienen una variedad enorme de harinas, dependiendo del uso que vayáis a darle. Pero la masa habitual, como soléis ver en mis vídeos, pues suele ser la harina integral de tigro. Pero tenéis muchísima variedad de harinas. Vamos a saltear un poquito la harina para que no tenga sabor a crudo, también con las verduritas. Y así de esa forma también se nos va a integrar perfectamente y después vamos a poder ligar perfectamente para hacer la masa del relleno. Bueno, ahora para que se nos vaya ligando, como os he dicho antes, yo voy a utilizar leche, leche de vacas, leche semidesnatada. Si vosotros no queréis utilizar leche, como os he dicho, podéis utilizar una bebida vegetal o podéis utilizar caldo de verduras. El más fácil, siempre os digo, caldo de cocer las vainas, cuando pongáis judías verdes o vainas, utilizáis ese caldo. Lo guardáis, lo podéis congelar y de esa forma, bueno, pues vais a tener siempre caldo de verduras y si no, pues cualquier otro tipo de caldo de verduras. Vamos a añadir la leche poquito a poco para ver que se nos vaya haciendo la masa. No queremos que nos quede demasiado líquida, con lo cual es mejor añadirla poquito a poco en lugar de añadirla toda de golpe para ir haciendo masa. Bueno, me ha sobrado un poquito de leche, no le voy a añadir más. Ya veis la textura que queda, cuando se enfríe va a engordar un poquito más, no va a quedar tanta en líquido. Así que ahora le vamos a añadir también la sal. La sal, como siempre os digo, en este tipo de guisos a veces es prescindible, es decir, van a tener suficiente sabor al saltear muy bien las verduritas. Pero vamos a añadirle una gotita, porque también al ponerle la besamel, bueno, pues nos va a pedir un poquito, es un cuarto de cucharita. La removemos bien, dejamos dar un hervorcito, un medio minutito o así, para que se ligue bien toda la besamel que hemos hecho. Y tenemos listo el relleno para los pimientos. Para poder manipular el relleno, evidentemente, tendremos que esperar a que se enfríe. Y para acelerar este proceso, os recomiendo que lo paséis a un plato, ya que si lo dejamos en la sartén, va a tardar muchísimo más tiempo por el calor residual que tenemos, tanto en la placa como en la sartén. Con lo cual, si lo pasamos a un plato o una fuente, se nos va a enfriar muchísimo más rápido. Una vez que podemos ya manipular el relleno por la temperatura, vamos a rellenar los pimientos. En este caso, voy a utilizar pimientos del piquillo, pimientos pequeñitos, asados, enteros. Es la mejor forma o la más rápida de preparar este plato. Si no tenéis este tipo de pimientos, si queréis, por ejemplo, utilizar pimientos morrones, podéis cortarlos, asarlos primero y después rellenarlos, porque si no, no va a dar tiempo a que se cocinen. Así que para rellenarlos, lo más cómodo y lo más fácil es utilizar una cucharita. Los abrimos un poquito, los sujetamos entre las manos y vamos rellenando con la cucharita. En principio, he cogido una docena de pimientos del piquillo, que suele ser más o menos la cantidad que me suele llegar con el relleno. Hay veces que los pimientos del piquillo tienen diferentes tamaños, en función de qué calidad compréis o dónde los compréis, pueden ser más grandes o más pequeños y es posible que os dé para más o menos cantidad de pimientos. Pero bueno, vosotros ir calculando el relleno. ¿Qué os sobran pimientos? Siempre podéis hacer una salsita de pimientos para poder cubrir los pimientos rellenos. Yo no lo voy a hacer, porque os voy a enseñar la forma más sencilla de prepararlos y de tomarlos. Yo luego al final del vídeo os diré con qué los podéis también acompañar para hacer un plato completo. ¿Por qué utilizo estos pimientos? Bueno, la primera razón ya os la he dicho, porque si utilizo pimientos crudos o pimiento morrón, por ejemplo, tengo que asarlo primero al horno o al microondas para que después me lo pueda comer. Y de esta forma, si utilizo este tipo de pimientos que están ya listos para comer, los puedo comer así, tal cual, dándoles un calentón, por ejemplo, en el microondas. No me haría falta prácticamente nada más. Que quiero hacerles una salsita porque tengo más tiempo, quiero hacer una salsita, por ejemplo, con cebollita, con los pimientos que me sobran. Puedo hacerlo y además cubrirlos y presentarlos como si fuese un plato un poquito más elaborado. Todo depende del tiempo que tengamos. Una vez que ya los tenemos rellenos, tendríamos el plato terminado. Otras cosas que podéis hacer, gratinarlos un poquito con un poquito de queso. Podéis añadirles más bechamel por encima, bechamel con el pimiento que os haya sobrado. Podéis hacer infinidad de combinaciones, una salsa española, lo que queráis. Pero de esta manera, tal y como os he enseñado a prepararlos hoy, son una comida, un plato, una receta muy poquito calórica. Con lo cual vamos a aprovechar también esta forma de preparar muy sencilla y muy rápida para incluirla en nuestra alimentación. Un acompañamiento perfecto o guarnición para este plato de pimientos rellenos de champiñones sería un montoncito de arroz. Y os dejo en este caso también cómo preparar el arroz integral hervido, que es la manera más fácil de prepararlo. Ya que muchos me preguntáis sobre la forma de preparar el arroz integral. Bueno, pues la forma más fácil es esta que os dejo por aquí arriba. Y por supuesto que sería un acompañamiento perfecto de este plato, que en su composición lleva poquitos hidratos de carbono. Con lo cual lo complementamos con esa ración que nos falta. Después de postre, por supuesto, siempre fruta. Así que espero que os guste esta receta. Me podéis dejar también en la cajita de los comentarios si queréis que os enseñe a preparar los pimientos rellenos de algún otro tipo de relleno. A ver con qué se os ocurre que se puede rellenar o cómo los preparáis vosotros en casa. Así que como siempre, like al vídeo, suscribiros al canal. Me podéis seguir también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!